Bueno, no pudo contener el llanto una ex amiga y socia de Jenny Rivera al recordar a la fallecida cantante Pamela y salió en defensa de la hija mayor de la diva de la banda. Así es, es otra exclusiva de Magali Ortiz que nos amplía desde Los Ángeles. Veamos. Rompe el silencio y entre lágrimas, Fami Geraldi defiende a Chiquis, la hija mayor de su gran amiga Jenny Rivera. Ella niega que la joven tuviera un desliz con su padrastro, Esteban Loaiza. Chiquis no tiene el carácter, el corazón o la personalidad para hacer eso. Jenny tampoco lo creyó, nunca lo creyó, no estaba ella de acuerdo en nada de eso, no se dejaron de hablar por eso. Como se rumoró y por primera vez asegura que el distanciamiento con su famosa madre fue por otra razón. Y lo que me duele aquí no es el chisme, me duele que mi amiga no tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con la gente. Eso fue lo bonito, lo más que me duele. Según ella, Jenny la llamó para contarle sobre el rumor y dijo que era cuestión de tiempo antes de que lo aclarara. Pero la muerte la sorprendió. Hoy siente un profundo dolor y no puede creer que los familiares de algunos de los que viajaban con la artista la hayan demandado. El coraje con la gente involucrada porque mi amiga trabajaba tan duro, Magali, tan duro que trabajaba que todo eso que yo leo ahí de que escogió el avión equivocado, lo que tú quieras. Estos tres meses sin ella han sido muy difíciles y recuerda como si fuera ayer, el día que la conoció en una agencia de bienes raíces, hace más de 20 años. Cuéntame cómo fue este tiempo al lado de Jenny Rivera. Ella fue la primera que me hizo plática, me preguntó si era nueva, que si quería ir con ella al lonche, así directamente me preguntó que si quería ser su amiga. Y de ahí nos hicimos amigas y siempre hablamos de qué tal si abriéramos algo juntas. Se asociaron y fundaron la compañía Divina Realty. Nunca fue parte de Jenny Rivera Enterprises, formamos una asociación de amigas, éramos socios en todo, según nosotras, en cosas personales. Ya sabía yo que me llamaba y yo iba a ayudarle con eso, era una asociación entre amigas simplemente. Y hasta le ayudó con la compra de su mansión en Encino, obsequio que se hizo la cantante en una Navidad. Háblame un poquito acerca de la emoción de esta propiedad, que pues la fueron a escoger entre las dos. Era un regalo que mi amiga se quería dar a sí misma y sí, le entregamos las llaves el 24. De hecho no se las pude entregar porque andaba ocupada, pero se las dejamos en su buzón para que ella sacara el 24. Lamenta que no haya disfrutado más del hogar que compró con tanta ilusión y prometió seguir adelante con el sueño de Jenny Rivera, para que más hispanos puedan comprar su primera casa. También dice que velará por el bien de Chiquis y de sus hermanos, porque sabe que su amiga, desde el cielo, se lo agradecerá. En Corona California, Magali Ortiz, Primer Impacto.